Una gota de amor para mi escuela en resistencia Muy bien, porque esta es parte de la inspección de todo ese esfuerzo que se está haciendo de manera conjunta por parte del gobierno bolivariano por instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro que hemos denominado una gota de amor para mi escuela en resistencia Hoy nos encontramos aquí en La Pastora chequeando algunas escuelas y estamos en la escuela Esteban Gil Borges Esta es una escuela que tiene muchísimos años Es patrimonio de la República Estaba paralizada porque estaba en reparación La estamos ahora adaptando, equipándola Y vamos desde aquí a dar inicio al nuevo año escolar que arranca el 16 de septiembre Por eso quisimos hoy inspeccionar las obras Donde está trabajando aquí con mucho esfuerzo Barrio Nuevo, Barrio Tricolor Está todo el poder popular Estamos aquí recibiendo parte de lo que va a ser la bienvenida exitosa del nuevo año escolar 2019-2020 para los niños y niños Excedimos toda la dotación que tiene que ver con la cocina, el comedor que FEDE a través del Ministerio de Educación hace entrega el día de hoy Mi agradecimiento y no solamente el mío, el de mi equipo de trabajo El de la colectividad en general, el de los padres y representantes Sobre todo el de los niños Agradecimiento especial al Ministro Aristóbulo Isturi Y a FEDE que estaba aquí presente con nosotros